Dice, calcula la longitud de un arco de circunferencia cuyo radio mide 12 cm Vamos a ver, tu tienes una circunferencia ¿Vale? El radio mide 12, que es de aquí a aquí Y el ángulo central es 5 grados 20 minutos, 50 grados 20 minutos O sea que este ángulo es 50 grados 20 minutos Y te piden lo que mide de aquí a aquí Entonces yo no me hice ninguna fórmula ni nada Pero yo sé que todo entero Cuando el ángulo es 360 grados Esto va a medir 2 pi por el radio ¿Vale? El arco, o sea, sería todo La circunferencia entera Entonces cuando es 50 grados 20 minutos Pues medirá x Y ya está Ahora, ¿cómo metes tú los 50 grados 20 minutos en la calculadora? ¿Estaba a hacerla o no? Están enseñadas ¿Y tu calculadora? Así va España Vamos a robar un momento ¿Por qué tú lo digas? Claro, pero esto está mal A ver, que este hay que ponerlo en... 10,54 Buah Centímetro A ver, que no la cuna ¿Ahora hay que ponerlo en la cuna? ¿Ahora hay que ponerlo en la cuna? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?